Hola Si, nos vamos a donde mi amor Nos vamos a ver falles Vamos a pasar la noche ahí Y les vamos a compartir las luces Ya, vamos a pasar la noche Para poder disfrutar al máximo Y así mismo les vamos a recomendar algunos hoteles En caso quieran alojarse Ya que el show es muy tarde Entonces por eso hemos creido conveniente hacer este videito Chau Di Andrea Chau 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 Hola, bienvenidos a nuestro canal Franza Aventura te somos Carla y Andreita Tus youtubers de viajes y el día de hoy Les vamos a compartir nuestra escapada Dos días una noche a Versalles Et voilà Lista Bueno, hay varias maneras de llegar a Versalles Y yo he tomado esta opción Que sale desde mi casa Hacia Versailles Chantier Que es directo Es decir, Choisy Versailles Chantier Et voilà el tren Aquí en estación de Versailles Chantier Más o menos el trayecto duró una hora y diez minutos Lo que me encanta esta opción Es que no tengo que conectar nada Y como estoy viajando con Andreita es mucho más cómodo Lo único que tengo que es Es caminar un poco más hacia el castillo Pero bueno, eso no me importa Ya que ahora estoy dirigiéndome hacia el hotel Donde vamos a pasar la noche Así que les voy a compartir Como es nuestro hotel Et voilà nuestro hotel El cual es un hotel básico De dos estrellas Pero confortable Limpio A tan solo veinte minutos a pie Hacia el castillo Andreita se encuentra cenando Ya que vamos a salir dentro de un momento Para ver el show de luces Mira, les presento un poco como se ve la ventana Es un pequeño balconcito Como podríamos decir Miren, que bonita vista La arquitectura de las casas Los departamentos son bastante simpáticos Y bueno, ahora queríamos decirles Anderita y yo Que vamos a hacer un pequeño juego Pero antes Mira, les presentamos Nuestro closet Mira, bastante amplio Si quieren conocer El nombre de nuestro hotel Deberán comentar Abajo Solicitándolo Ok, miren el baño Que bonito, no? Chiquito, pero limpio Así que deberán comentar Los cincuenta comentarios que recibamos Recién daremos el nombre del hotel Ya que ustedes no comentan Muchas veces nuestros videos Es la única manera de pedirles que comenten Bueno, ahora Anderita y yo Nos estamos dirigiendo Miren, ya estamos en el castillo Y en caso no recibamos Los cincuenta comentarios No diremos el nombre del hotel Así de simple Y aquí haciendo nuestra fila Miren, esta es la entrada que hemos pagado Bueno, Anderita no pagó Ya he pagado veinticuatro euros Y como han podido ver Hemos tenido un acceso prioritario Ok, bueno, ahora estamos accediendo Bueno, son más o menos las diecinueve horas Hemos llegado antes de la hora Es decir, porque el show empieza ocho y media Miren como se ve Versalles Con su atardecer Es otra cosa Es la primera vez que veo el atardecer en Versalles ¿No Anderita? Es maravilloso En Versalles Sí, en Versalles En Versalles Vamos a compartirles el día de hoy Las luces nocturnas ¿No mi amor? El evento que hay Sí 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 Mua Mua Bueno, como pueden ver Anderita está que disfruta Ya que bueno Anderita y yo hemos venido varias veces al castillo No sé, podríamos decir unas cien veces Pero es la primera vez que vemos un atardecer Y eso es lo que queremos compartirles el día de hoy Wow, empezó el show Ahorita nos encontramos frente a la fuente del latón El show de fuentes empieza más o menos a las ocho y media Todas las fuentes están abiertas Y termina a las once con el show de luces O juegos artificiales A continuación apreciamos Le Pontère, dicho en francés De agua Donde podemos apreciarlo justo en la parte central Decorado con ninfas y ángeles Y ahora estamos entrando a la parte que se llama Le Parterre Nord O el Parterre Norte Y podemos encontrar estas magníficas fuentes Miren Podemos deleitarnos Y aquí la fuente de la pirámide Miren que les parece Es impresionante Como mencioné, todo ubicado en el Parterre Norte No sé traducir el nombre Parterre en castellano Ya que es una palabra francesa Creado aquí en el jardín de Versailles Que es más o menos diseño en un jardín Conjunto de diseños Ustedes tienen el nombre, comenten en la parte baja, por favor Esta es una de las fuentes preferidas del palacio Miren, se llama la fuente del dragón Wow, no es impresionante Miren, deleitense Y ahora ingresando a la fuente de Ceres Que es la diosa romana de la agricultura Miren que hermosa esta fuente A deleitarse Y ahora ingresando a le bosque du teatro Miren, el bosque del teatro Bueno, bosque tampoco sé cómo traducirlo en castellano Es una palabra francesa Voila, la fuente de los niños dorados Y ahora estamos ingresando a una de las fuentes más hermosas del jardín Llamada, bosque de los baños de Apolo Y Andréita siempre buscando un momento para bañarse Y aquí nosotras Y ahora ingresando a la fuente de Apolo Justo aquí en el Gran Canal Y voilà el bosque del obelisco ¿Les parece? Hermoso Mira donde estamos ingresando ¿No mi amor? Mmm ¡No! 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 Y entonces El bosque del bosque de la Girondole y ahora vamos a ingresar a una de las fuentes más hermosas del los jardines de versalles es la fuente del rey o el jardín del rey wow 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y miren esta fuente es impresionante. Se llama Le Bosque de la Colonada. Y bueno. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Et voilà. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a los juegos artificiales. y bueno acabó el show como pueden ver andreita se puso a llorar al final tiene miedo a los fuegos artificiales no sé por qué miren ahorita estamos en la fuente de latón ahora ya está feliz ya se olvidó está jugando bueno nuestros adorados viajeros nuestra recomendación por parte de andreita y yo es que pasen la noche en versalles para que puedan disfrutar de este magnífico show ya que si se regresan a parís así como locos de verdad no vale la pena el show solamente es en verano y termina las 23 horas y de verdad es muy riesgoso regresarse en tren y mejor es pasar la noche y así porque tanto la noche de hotel como el taxi es casi el mismo precio y bueno ahora ya estamos dejando el castillo de versalles para dirigirnos hacia nuestro hotel tranquilas sin correr la verdad es mucho más gratificante disfrutar de esta manera como les digo pasando la noche aquí en versalles y los hoteles no es nada caro de verdad lo recomendamos y aquí le vamos a presentar un poquito cómo se ve versalles de noche miren aquí el hotel débil nunca la había visto de noche de verdad que es hermoso y aquí la estación de tren miren guau de verdad es otra cosa volteate a ver el gato ah que mucho bebé mírame si ya estamos listos para salir ya bueno ahora andreite y yo le estamos compartiendo nuestro segundo día en versalles nos hemos levantado temprano más o menos son las 8 y 15 de la mañana y miren lo que les vamos a presentar a continuación muchos creen que no van a encontrar cola pero ya hay cola ahora en temporada es atroz pero como han podido ver nos hemos obviado de ingresar de nuevo al castillo ya que hay demasiada gente y el día de hoy más que todo es un día entre nosotras para disfrutar de los jardines de versalles sin gente guau es otra cosa miren si vienen a versalles por favor un consejo es que hagan primero los jardines ya las personas que pasan la noche que visiten primero los jardines miren no hay nada de gente a partir de las 8 de la mañana y las fotos van a salir magníficas como les vamos a compartir a continuación por ejemplo ahora nos encontramos en la fuente de apolo esta fuente esta área suele estar repleta de gente a partir de las 11 de la mañana es un terror mucho turista pero miren ahora nos podemos deleitar caminar de verdad no les parece magnífico igual a algunas fotos sin gente y andrea feliz ya que podemos disfrutar al máximo no les parece de verdad un paraíso de verdad que si no sin gente es otra cosa es otra cosa bueno si están interesados en unirse a nuestros recorridos a pie dentro de parís le mandamos aquí en el enlace ya que estamos saliendo ahora casi todos los días tenemos demasiados recorridos muy ocupadas estamos muy felices ya que este canal de youtube estos recorridos han vuelto un éxito para nosotras es nuestra fuente de trabajo y gracias a todos ustedes y por favor comenten el vídeo en caso desean un vídeo así de este tipo sin gente wow ahorita nos encontramos en gran canal como pueden ver no hay gente este lugar suele estar repleto y ahora es otra cosa y bueno estamos llegando ya al final de nuestro videito si les gustó ya saben manito arriba que eso nos motiva a seguir compartiendo recorridos a pie aquí en parís de una manera auténtica deportiva y súper local y andreita y yo les decimos ahí nos vemos chau 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 que se suscriban a Andrea suscribete sí suscribete y nosotras les decimos ahí nos vemos chau